Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Wendalisa Licea, su amiga de siempre, de siempre, para siempre y por siempre. Solamente les quería desear una feliz navidad, un próspero año nuevo y que recuerden que todo el año es navidad, día del amor, día del nieto, nieta, esposo, esposa, hermano, hermanas, madre, padre, el día, o sea, todo el año es día de todo, de dar amor, de recibir amor, de dar cariño, de demostrarle a las personas que tú quieres amor, que las quieres, no solamente en Navidad, no solamente en Thanksgiving o en Febrero, el 14 de Febrero, no, es todo el año, todo el año hay que demostrar que amamos a nuestros seres queridos y a los que nos rodean en nuestra vida. Así que les deseo mucha dicha, mucha prosperidad, mucha salud, bendiciones, muchas cosas bonitas para todos ustedes. Dios los bendiga, de verdad, se los deseo de corazón. Siempre amense, siempre búsquense, no guarden rencor, ni odio, no tengan rencor, no tengan odio a nadie. Quiéranse siempre. Ese es mi mensaje para ustedes y de verdad, de verdad, les regalo un abrazo grande para todos ustedes. Muchos besitos, bendiciones y que siempre sean felices, de verdad. Se lo desea, como siempre, su amiga, su amiga, su amiga, buena lisa lisa. Muchos besos. Bye.